El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Rodolfo Pereira Cuño, visitó el puesto de comando FAP para verificar los trabajos que se vienen realizando a fin de brindar el soporte tecnológico y operativo al Centro de Operaciones de Vacunación, además de realizar el control de aeronaves y asegurar el traslado de las vacunas. Con el compromiso y profesionalismo que nos caracteriza, la FAP pone al servicio de la patria todas sus capacidades. Nuestras aeronaves y aviadores están preparados para surcar el cielo y trasladar las vacunas a nivel nacional en los aviones Hércules L-120, Antonov An-32 y Spartan C-27J. En el puesto de comando de la Fuerza Aérea del Perú, operará el Centro de Operaciones a fin de asegurar que la cadena logística de la vacuna sea eficiente en el traslado hacia el Perú y en todo nuestro territorio. La FAP, una vez más, pone al servicio del país el puesto de comando, al personal militar y toda una plataforma tecnológica para realizar dicho trabajo. La Fuerza Aérea del Perú, a través del Comandante de Operaciones Teniente General FAP, Carlos Chávez Cateriano, dio detalles de cómo se está trabajando en la logística para la distribución de las vacunas COVID-19. Al respecto, mencionó que se usarán los aviones Hércules L-120, Spartan C-27J y Antonov An-32B. Además, se contará con helicópteros y aviones pequeños para el envío a las zonas más distantes. Asimismo, destacó que el planeamiento logístico ejecutado por la FAP como el componente aéreo del comando conjunto ha empezado hace varios meses. Explicó, además, que han efectuado un planeamiento minucioso y detallado para agrupar contenedores por región para optimizar el medio aéreo y abastecer a un total de 37 direcciones de salud a nivel nacional. Comando de Operaciones El Grupo Aéreo Número 4 recibió la visita del Comandante de Operaciones Teniente General FAP, Carlos Chávez Cateriano, quien llegó en compañía del Comandante General de la La Aérea Número 3 para reunirse con el personal e impartir la política de conducción del Comod. Al final de su exposición, recorrió las instalaciones de la unidad destacando la importancia que tiene el grupo aéreo en la región sur. La Fuerza Aérea del Perú, en coordinación con la Policía Nacional, realiza el control del orden interno y vehicular a nivel nacional tras iniciarse la cuarentena que decretó el gobierno para mitigar el impacto de la segunda ola de la COVID-19. En un avión C-27J Spartan se evacuó a un paciente de 14 años de Tacna a Lima por presentar malformación de la arteria venosa. El traslado se realizó en esta aeronave por su configuración especial de presurización Medevac, único en su categoría, permitiendo que dentro del avión el paciente respire un aire similar al nivel del mar, sin importar la altura a la que vuele. Asimismo, un avión Twin Otter serie 400 se evacuó a un recién nacido con sepsis neonatal, bajo de peso y arteria aorta estrecha. Desde Piura hasta la capital, asistido por un equipo médico del Sistema de Atención Móvil de Urgencia y el Sistema Integral de Salud. Dirección General de Educación y Doctrina 141 oficiales FAP perfeccionarán sus conocimientos profesionales tras declararse inaugurado el año académico 2021 de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Fue mediante una ceremonia virtual en la que se resaltó que los programas académicos de alto mando, comando y estado mayor y táctico forjarán líderes comprometidos y hábiles en análisis y toma de decisiones, orientados al logro de los objetivos estratégicos en el ámbito aeroespacial, conjunto, sectorial y gubernamental, capaces de adaptarse ante los retos. Región Norte El Comandante General de la Aérea Nº 1, Mayor General FAP Javier Trayón Carbone, visitó al alcalde provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, a quien presentó su saludo protocolar. La reunión también sirvió para tratar temas de cooperación mutua, como el combate de la emergencia sanitaria, la construcción del óvalo Quiñones y la posibilidad de usar imágenes satelitales para el ordenamiento urbano, catastral y prevención de desastres naturales. La Fuerza Aérea del Perú viene patrullando las calles de Chiclayo en colaboración con la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno central durante la inmovilización social. Región Sur El Grupo Aéreo Nº 2, Coronel FAP Marco Esquenone Oliva, celebró el Día del Mecánico de Helicóptero, recordando a los compañeros y camaradas de armas quienes, como parte de una tripulación de nobles guerreros del aire, demostraron su profesionalismo y valor al cumplir la doble función de mecánicos a bordo y artilleros de los helicópteros que volaban en las operaciones de combate en Falso Paquilla, en las cuales las misiones helitransportadas fueron de vital importancia para la obtención de la victoria. Región Oriente El Alaería Nº 5, patrullando las calles de la ciudad de Iquitos, así como los mercados, la Norteñita, Central y Moro Nacocha, a fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la inmovilización social. El Alaería Nº 4 participó en la campaña de recojo de inservibles para contrarrestar, mitigar y reducir el riesgo del incremento del dengue y otras arbovirosis, realizada por el Gobierno Regional de Ucayali y la Dirección Regional de Salud. Esta actividad se llevó a cabo en las principales calles del asentamiento humano Nueva Magdalena del Distrito de Callería. En un avión Twin Otter Serie 400 versión ruedas, el Grupo Aéreo Nº 42 evacuó a cuatro pacientes con dificultad respiratoria COVID-19 desde la localidad de Caballo Cocha hasta el Hospital Regional de Iquitos, a fin de recibir tratamiento médico especializado. Ante la amenaza que enfrenta el mundo, la Fuerza Aérea del Perú puso a disposición del país su capacidad operativa a través del Grupo Aéreo Nº 8, nuestra unidad de transporte. Hoy cumplimos 61 años de servicios ininterrumpidos, constituyéndonos así como un factor importante para el progreso y el desarrollo socioeconómico del país. Trabajamos como la primera línea de respuesta, salvando vidas, evacuando pacientes COVID, trasladando profesionales de la salud, insumos médicos, medicina y el tan ansiado oxígeno a todas las regiones del país. Somos una fuerza joven con integridad personal, vocación de servicio y excelencia profesional, cuyo trabajo avanza al ritmo de la tecnología con poderío y decisión. Porque somos la fuerza de todos los peruanos, día y noche nuestras tripulaciones a bordo de los aviones Boeing, Hércules, Antonov, Spartan y Learjet lo entregan todo para cumplir con su misión, cuidando la salud de nuestros compatriotas. En estos momentos difíciles, nos estamos enfrentando a un enemigo invisible. Hemos perdido muchas batallas, pero no la guerra. A pesar de esto, nuestra mística de servir a los demás es inmune. Seguimos trabajando las 24 horas del día y los 365 días del año. Porque estos nuevos retos nos hacen más fuertes y no habrá obstáculo alguno en el futuro. Seguiremos llegando donde otros no llegan. Porque el único camino que conocemos es el cielo. El cielo de Quiñones. Grupo Aéreo Número 8 Poderío y Decisión Micro Noticiero a las Azules Agresa Chau moins Galupe y Decisión Chau plus